Punta Cana, en República Dominicana, es sinónimo de hermosas playas, bellas mujeres, palmeras, arena prácticamente blanca y agua de mar absolutamente tibia. Sin embargo, la playa y la piscina son algunas de las actividades que los turistas pueden realizar. Para los visitantes que vienen desde lejanas tierras, también hay otras alternativas. Por ejemplo, salir de compra. El Palma Real Shopping Village Ubicado en el sector de Bávaro, Punta Cana, el Palma Real Shopping Village es el principal centro comercial de la costa este de República Dominicana. Con una arquitectura colonial española, hermosas fuentes de agua y palmeras, este mall reúne a más de 60 tiendas de destacadas marcas internacionales de vestuario, artículos deportivos y joyerías. Sus precios son medianamente accesibles y a veces bastante más convenientes que varios de los duty free del Caribe. Está abierto todos los días desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Y además de ser el lugar de compras preferido por los turistas, Palma Real Shopping Village ofrece alternativas culinarias y de entretención para toda la familia. El Palma Real Shopping Village ofrece además un servicio de transporte gratuito de ida y vuelta desde tu hotel. Bueno, ya lo saben, si el día les tocó nublado, si se cansaron de tanto sol o tienen algún tipo de compulsión por comprar, Palma Real es una de las alternativas que se presentan acá en Punta Cana.